¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una nueva edición ...del noticiero central de Telesur, mi nombre es Gustio y les acompañaré en esta hora de noticias llevándoles la información a cada uno de ustedes El consejero regional, Harley Negrillo luego de haber sido elegido como consejero delegado él estará juramentando el próximo 6 de enero y estará dirigiendo el Consejo Regional de Moquegua Escuchemos lo que ha manifestado Sí, efectivamente estamos ya los primeros días desde el día de ayer despachando, viendo la documentación los documentos que han quedado pendientes para este año 2020 y referente a lo que me preguntaban en relación a la documentación es el día lunes a las 11 de la mañana se está convocando a la primera sesión ordinaria y bueno, están siendo ya notificados los consejeros para poder participar y algunos pendientes que han quedado también, al mismo modo, se va a la elección del secretario técnico Ahora, consejero, ¿en qué situación se ha recibido el Consejo Regional? Bueno, en lo que refiere al tema de documentos me han podido mencionar todos los... la transferencia ha sido correcta con el consejero Hugo Amani-Habana ha podido mostrarme toda la documentación pertinente sin embargo, ha quedado todavía aún algunos documentos para trabajar preferente a las comisiones del año 2019 eso se tendrá que evaluar y tendrá que entregarse a las comisiones que este año ya deben ser organizadas por cada uno de los consejeros van a haber elecciones para cuáles van a pertenecer cada uno de los consejeros y de acuerdo a ello, es que se van a designar estos documentos para darle trámite y de una vez se viabilice y no se quede esto en el 2019 rápido, este 2020 Bueno, consejero, ¿cómo se está manejando el tema de los trabajadores en el Consejo Regional? Bueno, el día de ayer se ha mantenido aún me parece que están reuniones en el Ejecutivo y he tenido a bien poder reunirme brevemente con el Gobernador y lo que me ha mencionado es justamente que está en el proceso de evaluación y espero que el día lunes ya se tiene asignado en el cargo de los ejecutivos los cargos directivos en referencia a las gerencias y otros cargos y además de que ya empezamos a trabajar de manera coordinada porque he solicitado una reunión tanto con el Gobernador como gerente regional Ahora, consejero, ¿ya hay propuestas para el nuevo secretario técnico que va a tener el Consejo Regional este año? Justamente estamos evaluando yo me estoy dirigiendo al Consejo a las horas de la mañana y estamos viendo las propuestas que nos van a acercarse, a personarse al Consejo y bueno, definitivamente que de manera democrática también se ha conversado con unos consejeros bueno, con la mayoría para ver el tema del trabajo de equipo lo que queremos es trabajar de manera concertada de manera comunicada y que el Consejo se sienta a gusto con el equipo de trabajo que está en servicio de nueve consejeros de eso se trata yo creo que esta elección va a ser una elección donde todos, de una u otra manera van a tener que acordar y bueno, elegir a las personas que cumplan el perfil y que trabaje con el Pleno del Consejo Bueno, está saliendo una reunión prácticamente de una organización de jóvenes ¿se va a tomar un nuevo impulso para el joven en Boquemán? Sí, efectivamente ahora con la designación como consejero delegado pero también hemos estado participando no pertenecido a la Comisión hemos estado participando en algunas actividades sin embargo se requiere impulsar mucho y eso va a depender mucho del Ejecutivo en relación al tema del área de formativos el tema de la presión hostal Y en otras informaciones el ratificado subgerente provincial de transportes y seguridad vial Juan Guata Aparillo indicó que la prioridad de su gestión será pues la definición de zonas rígidas en el centro de la ciudad de Moquegua y los paraderos tanto en el cercado y en los centros poblados veamos Se reclama Sí, bueno primero un saludo cordial a la ciudadanía moquehuana un feliz año 2020 efectivamente la Supervisión de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial tiene algunos retos para este año queremos un poco mencionar todas las rutas del servicio público tienen sus resoluciones por lo tanto tienen los lugares de servicio que deben prestar con la frecuencia correspondiente lo que pasa es que algunas empresas casi una buena mayoría hace seis meses cinco meses atrás presentaron solicitudes para ampliar los servicios algunas rutas no servidas y nunca se les ha dado respuesta lo que vamos a hacer en este mes de enero es diseñar las rutas definitivas de todo el servicio público estamos trabajando en ello ya tenemos el mapeo correspondiente tenemos que pasar por las instancias correspondientes hasta llegar a sesión de consejo y definir el diseño del plan regulador de rutas respecto al servicio público en ese aspecto estimamos que en este mes esa es la meta contar con este instrumento de aprobación para que ninguna empresa que brinda servicio en otra ciudad excuse y diga no me corresponde o me corresponde servir a tal lugar o a tal espacio en ese aspecto ya está todo determinado y vamos a mostrar en este mes el segundo aspecto que vamos a trabajar este mes es el tema de los paraderos vamos a ubicar técnicamente tenemos ya una persona que conoce el tema urbanístico hacer un recorrido de la ciudad ratificar unos paraderos y o proponer otros paraderos para que en este caso el servicio público sepa donde son los paraderos y la ciudadanía también debe saber en donde embarcar y desembarcarse de tal manera que ya un poquito mejoremos de que el servicio público no puede parar en cualquier lugar tenemos que desplazarnos a los paraderos correspondientes y esa es la propuesta que incluso la autoridad nos está apoyando porque se va a necesitar una inversión para poder ya definir los paraderos en todo el circuito de toda nuestra ciudad es una segunda acción que vamos a presentar como propuesta en este mes por otro lado es mejorar y descongestionar algunos espacios del centro de la ciudad por ejemplo el Girón La Paz actualmente es usado como paradero de taxis y todos sabemos que esto obstaculiza la permanencia diaria de los taxis porque no tenemos una fluidez ese espacio por ejemplo ha sido bueno anteriormente cuando se estuvo remodelando el mercado central como un espacio de embarque para los amigos taxistas entonces ya pasó esa etapa tenemos que decir que se respete esta vía como una zona rígida entonces vamos a sacar la señalación vertical que asiste ahí y darle mejor fluidez el otro tema es el Girón Piura el Girón Piura es un espacio relativamente amplio pero está descuidado mucho problema se está conversando con la gerencia de infraestructura para que se pueda remodelar todo este Girón hacer las veredas y pueda quedar espacio suficiente para que podamos permitir que el fluido del transporte sea bien determinado y obviamente reubicar los señores ambulantes y la prefecta regional de Moquegua Guilia Gutiérrez Ayala dio a conocer los proyectos que realizará este año 2020 y asimismo anunció sobre un proyecto que se trata pues de un voluntariado prefectural que consiste en el apoyo integral voluntario con la población más vulnerable y el cual sería pues con jóvenes entre los 18 y 27 años en qué consiste este voluntariado prefectural escuchemos a la y veamos a la prefecta regional Guilia Gutiérrez yo quiero expresar mi saludo fraterno y cariñoso deseando que en este 2020 sea un año de mucha prosperidad y a las autoridades un año de mucho compromiso y trabajo por la región Moquegua que sea un año venturoso y desearles a todos un excelente año 2020 bueno en primer lugar agradecer su visita a la prefectura la prefectura es una institución de puertas abiertas para la prensa y para toda la ciudadanía de Moquegua el día de hoy como ustedes han visto hemos tenido una agenda con los jóvenes del CONAN el día de hoy ha habido la juramentación de los nuevos integrantes con toda la voluntad les hemos prestado el auditorio con que cuenta la prefectura poniendo siempre a disposición la prefectura para todas las gestiones que se puedan apoyar o a la cual podamos nosotros sumar en beneficio de los niños los jóvenes y los adolescentes me ha dado mucho mucho deseo ver en esta juramentación bastante participación de jóvenes mujeres eso es algo que hay que saludar respetando siempre la democracia en esta época donde se trata mucho de empoderar a la mujer esta muestra de democracia donde participan las mujeres es muy 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 valiosa muy importante y sobre todo saludar esa decisión que tienen las mujeres de participar en política desde tan corta edad eso para para iniciar y bien pues comentarles respecto a las actividades que pensamos desarrollar como prefectura en el año 2020 está sin lugar a duda vamos a reactivar hay un comité multisectorial del cual muchos han escuchado hablar pero sin embargo no se ha informado que este comité ha estado completamente abandonado y desarticulado por la prefectura vamos a impulsar por un lado ello para trabajar acciones conjuntas por otro lado en la semana siguiente se está presentando el plan anual de trabajo de la prefectura regional bueno es un plan más amplio con actividades más específicas que ustedes lo van a conocer estamos programando para el día 12 del 12 al 15 estamos es un plan que se eleva a Lima pero que primero vamos a vamos a darlo a conocer a través de sus medios a la región Moquegua dentro de ello tenemos pensado algunas actividades concretas que de repente van a marcar el trabajo de la prefectura como por ejemplo vamos a lanzar el voluntariado prefectural el voluntariado prefectural estamos justo trabajando de manera más puntual la idea es poder generar un espacio de como dice el nombre propio voluntarios que puedan sumarse a las causas sociales que va a trabajar la prefectura regional y va a haber dos espacios el voluntariado prefectural general y el voluntariado prefectural juvenil para poder desde este espacio articular varias actividades que haga la prefectura pero siempre haciendo aquí el hincapié que son actividades netamente sociales solo vamos a trabajar a través del voluntariado actividades sociales en beneficio de alguna población que en un determinado tiempo sea una población vulnerable puede ser por el tema de friajes por el tema de las lluvias nos vemos a una pausa comercial y retornamos con más información que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! En Estilos Especial Playa, 2x1 en miles de productos, vestuario, calzado y accesorios de las mejores marcas, solo en Estilos. Visítanos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal Moquegua. Clienta Negros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda 15 años y demás eventos sociales, donde encontrarás un lugar perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus amigos, colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o eventos corporativos con un servicio profesional. Contamos con espacios para alquiler, amplios salones, pista de baile, terrazas con vista al mar, parqueo, cocina para catering, recepciones, ceremonias, música y decoración. Llama a los teléfonos al 053-48-3878 o al 953-616768. Carretera Catacata sin número. ¡Calienta Negros! ¡Gracias! 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 En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 y a través de nuestras redes sociales. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Continuamos con más información en el noticiero central de Telesur. La doctora Beatriz Requejo, jefa de la unidad territorial del programa nacional Pensión 65, anunció que habrá pues un nuevo carrito pagador para los distritos de Muilaque, Sijuaya, Taza, Camata, Yunga y San Cristóbal, los cuales llevarán a sus beneficiados o a los usuarios el pago respectivo. Escuchemos. La saludo en nombre del programa nacional de asistencia solidaria Pensión 65 y que este año 2020 traiga muchos para bienes para todos. Doctora, este año, ¿quiénes estarán beneficiando? ¿Qué distritos estará con el carrito pagador? Sí, tenemos una buena noticia. Ya se nos ha aprobado dos nuevas empresas transportadoras de valores que son conocidos por nuestros usuarios como los carritos pagadores. Un carrito pagador se está desplazando hasta el centro poblado de Muilaque y el otro va a ser en el distrito de Yunga. En lo que respecta al centro poblado de Muilaque, el pago va a ser este 30 de enero a las 8 de la mañana en el centro poblado de Muilaque. Se están beneficiando usuarios de Muilaque y de Sijuaya. En lo que respecta al carrito pagador de Yunga, el pago va a ser el 2 de febrero de este año. A las 8 de la mañana se están beneficiando usuarios de Yunga, de Camata, de Taza, Pachamay, los centros poblados que están aledaños al distrito de Yunga. Es una forma en la cual se está buscando acercar los servicios del Estado a la población que vive más alejada de nuestra patria, dándoles mayores comodidades, mayores facilidades, evitando que se desplacen grandes distancias desde sus zonas de origen. Claro, en todo caso, ¿cómo se está haciendo la coordinación para informar a la población, a los beneficiarios del PNC65 en la parte alta? Sí, nosotros ya el año pasado le hemos anunciado a los respectivos alcaldes, al alcalde de Yunga, al alcalde de Uvinas, que son los usuarios que se benefician, igual al alcalde de San Cristóbal, a los prefectos, a las autoridades locales, a los presidentes de las comunidades, que ya se tenía la aprobación de este carrito pagador. En consecuencia, ya los usuarios están alertados. Nuestros promotores también ya han ido anunciando ello. Los medios de comunicación, gracias a ustedes también, que tienen gran cobertura, se puede dar a conocer las bondades que se están haciendo en beneficio de este sector, ¿no? Y próximamente estaremos cursando y llamando a las autoridades locales para confirmarles esta buena noticia que les estoy anunciando a través de sus medios de comunicación, un beneficio a la población de la tercera edad, usuarios de PNC65. Ahora, doctora, ¿cuántos usuarios se estarían beneficiando este año con este carrito pagador? Hasta el momento, en este último padrón, tenemos 3.067 usuarios, lo cual ha sido de un remanente que nos ha quedado. Entonces, en razón a ello, que se ha incrementado este número, hemos tenido un padrón adicional de más usuarios. Seguimos trabajando en ello, en coordinación con los gobiernos locales, para poder incrementar el número de usuarios, puesto que la política es esa de poder cerrar la brecha de lo que es la pobreza extrema en todo el Perú a través de los programas sociales, ¿no? En el caso de Moquegua, estamos tratando ya de cerrar la brecha de los pobres extremos para que sean usuarios nuestros de PNC65. Y la presencia de lluvias estarían continuando hasta el día de mañana, según el reporte del CENAMI. Así lo ha dado a conocer también la ingeniera Maribel Cuayla, ella es coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Moquegua. El CENAMI emite un aviso meteorológico, en el cual indica que va a haber precipitaciones pluviales en diferentes distritos de nuestra región Moquegua. Bueno, este aviso es vigente todavía, desde el día 2 hasta el día 4, o sea, hasta el día de mañana. Sin embargo, producto del comportamiento climatológico, ha habido lluvias en diferentes distritos que te voy a mencionar. La Capilla, Coalaque, Ubinas, Yunga, Ichuña, Yoque, Chojata, Calacoa, Cuchumbaya, Carumas, Torata, Moquegua y Zamegua. Son los distritos que el día de hoy han reportado las lluvias, que han sido moderadas principalmente. Pero también producto de estas lluvias ha habido ya interrupción en la carretera. En el trago que va desde Chojata a Yoque, específicamente por el anexo de Yalagua, la carretera se encuentra bastante fangosa. Ha habido un ómnibus que se quedó varado el día de anoche, por lo que no pudo pasar. Entonces la población ha caminado un poco para llegar a su destino. Todavía el ómnibus en este momento y no se arriesgan a circular. Si bien no ha habido interrupción de vía, o sea, no ha habido ningún derrumbe, no ha habido huayco, solamente acumulación del agua. Entonces se ha vuelto, se ha humedecido tanto el terreno, la carretera, que está totalmente fangoso y es muy riesgoso colocar la movilidad y hacerla transitar por esa zona. Están esperando de que de repente con la salida del sol seque un poco esta agua, o si no de repente poner un material que pueda ayudar. Pero va a ser un poco complicado porque sabemos que los gobiernos locales recién están iniciando la función y en algunos casos hay reducción de personal por el tema de la permanencia. Bueno, esperemos que solamente con el sol se pueda secar este tramo de la carretera. Claro, ahora eso es lo que se ha registrado en la parte alta prácticamente. Ahora, de Torata hacia abajo ha habido algún tipo de derrumbes, quizás deslizamiento de lodo, todo por el tema de las lluvias? No, a la fecha no se ha reportado ninguno. Estamos haciendo en este momento el monitoreo de todos los distritos que te he mencionado y justamente en el aviso meteorológico que da el tsunami no incluye a Monquegua ni a Samegua, está incluido solamente esta Torata. Sin embargo, nosotros que vivimos acá sabemos que ha llovido en horas de la noche y en horas de la madrugada, inclusive desde la tarde del día de ayer iniciaron las lluvias. Entonces, un poco se está cumpliendo lo que ya se estaba pronosticando y que hemos venido en forma recurrente indicando a la población la limpieza de los techos, el resane de sus techos, cambiar la cobertura que tiene. Porque sé que durante esta noche varias familias han estado limpiando sus azoteas, se han visto un poco afectados con las lluvias, que no han sido continuas, han sido esporádicas, cada tres horas, cada cuatro horas, una hora y media. Pasaban otras cuatro horas y otra hora, hora y media estaba lloviendo. Y el presidente del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Monquegua, Jesús Orihuela, realizó hoy un informe sobre el trabajo que ha realizado en el año 2019. Asimismo, ha dado a conocer las metas que se está proponiendo para este año 2020. Agradecer al señor Javi, el consejero delegado que ha sido elegido como consejero representante y todos los profesores que también han estado bien, señorita Monquegua Muestra. Muchas gracias por venir. Seguidamente, invitamos a Fiero, quien dará la disposición y en Piero, él es externo de la colegio de Rosalías, quien se llama el carácter, de que se llama el carácter. El señor Javi, el presidente del Consejo Consultivo de Niños y Adolescentes, el señor Javi, el señor Javi, el señor Javi, el señor Javi, el señor Javi. Sí, así es, hoy día estamos aquí dando informe de lo que fueron las actividades anuales y también vamos a juramentar a los nuevos alcaldes 2020, ¿no? Con la presencia de muchas autoridades y personajes de Moquehuac que hemos invitado, ¿no? Bueno, Jesús, en este año de gestión, bueno, ya es quizás uno de los últimos que te va a tocar también realizar. ¿Qué actividades han realizado? Sabemos de que ustedes como estudiantes de colegio no es fácil quizás hacer diversas actividades como las que se han ejecutado. Bueno, así es, este, ha sido un, ha sido una barrera muy fuerte que su poder sobrellevar, pero lo hemos logrado, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido y bueno, a seguir adelante, ¿no? Todas las actividades ya las podrán ver en el informe, ¿no? Y para que también puedas mostrar a la población. ¿Para quiénes estarían asumiendo este nuevo reto dentro de la CELCOA? La cosa es que no están juramentando directivos, porque nosotros quedamos hasta julio del 2021, simplemente estamos renovando el pleno, el consejo, los miembros de la Asamblea General que está conformado por los alcaldes escolares. Como los del 2019, cuando no su gestión, ahora van a tomar la aposta los 2020. ¿Cuántos de ellos se encuentran presentes en todo caso? Ahorita hay nueve alcaldes y la presidenta del Club Leos, que también se ha sumado y va a formar parte del consejo. Ahora, a partir de la fecha en adelante, ¿qué proyecciones tiene el CONA para la Región Moquén? Tenemos muchas proyecciones, sobre todo culturales, y una de ellas es trabajar con los geolifos de Chen Chen, y otras también, sobre todo, ¿no? Como siempre, con los derechos del niño, los valores, los deberes, y también trabajamos articuladamente con muchas instituciones, como lo que es Compensión 65, la de MUNA, el Departamento de Juventudes, entre otras. Bien, Jesús, en todo caso, ¿qué mensaje tendríamos a bien dar a estos nuevos integrantes que se suman al CONA provincia? Que sigan adelante, que sigan trabajando como lo vienen haciendo, porque ya hemos trabajado con ellos, una actividad que ha sido una chocolatada con los bomberos, y bueno, ellos han demostrado su esmero por trabajar, su compromiso. Bueno, nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos con más información. ¡Gracias! 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 tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Radio de Aquí. Radio de Aquí. Adelaide. Continuamos con más información y para darles a conocer que el joven Víctor Cayo Ramos, de 22 años de edad, quien sufrió, lamentablemente, en pleno año nuevo, quemaduras en su rostro, brazos y pies. Continúa recibiendo atención en el Hospital Regional de Moquegua. Así lo ha dado a conocer su hermano mayor, José Cayo Ramos. Carinchada y medio quemada. Bueno, en fin, eso lo determinan los médicos. En dos lugares que ya al parecer su alta sería en los próximos días, el domingo sería más tardar, a veces uno como familiar piensa que mejor se quedaría en el hospital para que se recupere por completo y de llegar a tu casa. Lo que más o menos la percepción es que lo quieren sacar rápido del hospital. Y no es así, es lo que me han informado y también he tenido la molestia de investigar. Lo que sucede es que cuando son heridas de la piel, entendemos que el ambiente del hospital, por más que lo veamos limpio, está muy contaminado. Las camas están llenas en el hospital. Y lo más recomendable era tenerlo aquí en mi vivienda. Bien, entonces esperaré a los próximos días también que me determina cuáles son las cremas que necesita para poder recuperarse y que le deje la menor secuela posible. Tenemos que es la cara, pues, este... De todas maneras, trataré de hacer un esfuerzo para conseguir la crema más idónea y que no le deje secuelas a este Emerson. Pero José, sabemos que has perdido parte de tu vivienda, ¿no?, en la que vivías. Ahora, cuando a tu hermano le den de alta, él seguramente va a querer un ambiente así donde esté solo y no lo puede molestar, ¿no? Porque la calor que a veces hace aquí en Moquegua, esto de una u otra forma lo va a dañar, ¿no? O lo podría empeorar su rostro. ¿Qué medidas van a tomar ustedes, José? ¿Han solicitado tal vez algún tipo de ayuda a las autoridades para que les entiendan algún módulo? Sabemos que ustedes son, pues, personas de bajos recursos. Así es, Emerson. Justo ayer viego personal de defensa civil. Ellos, como puedes apreciar en imágenes, ya han limpiado, nos han ayudado a limpiar todo lo que quedaba de escombros. Y aquí en imágenes se puede apreciar cómo el fuego casi alcanza la cocina. Gracias a Dios, este, mira, se puede apreciar la puerta, ahí la parte superior del módulo, las calaminas. Bueno, ahí se puede también apreciar los cables que ya iban a, este, propagar más el incendio. Ya estaban cerca, exactamente. Bien, este, ahí se puede apreciar, en la parte de la esquina, que ya estaba próximo a invadir al siguiente cuarto. Menos mal, gracias a Dios, a los vecinos, como te digo, se pudo controlar el incendio. Y también entró, llegaron los efectivos de la policía para hacer algo en las investigaciones. Así es que habría sido negligencia de la familia. Pero te invito a pasar aquí al medidor. En el medidor de acá, toda la asociación, puedes apreciar, todos tienen sus medidores. Y aquí tenemos la cuchilla termoreguladora, termomagnética, no sé bien el término. Pero esta, al detectar cualquier tipo de anomalía, se baja. Y en ese caso, en esos momentos, también recordábamos con los vecinos que al peligro que estábamos expuestos. Porque estábamos echando agua y todo, pero seguía habiendo electricidad. Los cables estaban prendiendo todo. Entonces, descartamos rotundamente que haya sido negligencia de la casa. Como te puedes apreciar, acá tenemos nuestras cuchillas. Todas las casas en esta asociación tienen esas cuchillas. Eso descartamos totalmente que haya sido negligencia de la familia. Y reiterar mi información de que habría sido a causa de perotécnicos, porque escucharon explosiones. Antes del inicio de la temporada de lluvias, las diferentes maquinarias de las instituciones como del Ministerio de Agricultura están iniciando lo que son los encauzamientos del río Moquegua, la ribera del río Moquegua. Y esto ha llamado mucho la atención de la ciudadanía, más que todo de los agricultores. Ellos han señalado que a la última hora no es adecuado y en cualquier momento podría ingresar el río con fuerza y podría llevárselo las chacras o los terrenos. En fin, veamos las imágenes de José. Hoy tenemos algunas maquinarias pesadas que están justamente colocando algunas rocas, algunas piedras al borde de la ribera del río. Estas imágenes son justamente en el sector La Villa, en el puente La Villa. Ahí es donde se están realizando estos trabajos de encauzamiento. Bueno, vamos a ver finalmente en qué va a concluir, o cómo van a quedar estos trabajos que vienen realizando estas maquinarias. Vemos a una maquinaria pesada que está trabajando y en la parte de arriba también vemos a otro carrión. Recordemos que ya las lluvias han iniciado y es por eso que se está realizando el restaurativo. En la parte de arriba ya se están realizando los trabajos de encauzamiento. En la parte de arriba ya se están realizando el restaurativo. Y cómo está la situación en los pueblos en la parte alta de Moquegua, luego de que se están registrando lluvias de moderada a fuerte intensidad. Nuestro equipo de prensa ha conversado con el subgerente de gestión de desastres y riesgo, el señor Javier Peñalosa, quien ha dado un reporte de la información que ha recibido también de los alcaldes o presidentes de las diferentes comunidades de la parte alta. La situación real. Escuchemos lo que indican. Y en unas ciertas regiones intensas, podemos manifestar que a nivel de todos los distritos solo tenemos problemas en el distrito de Uvinas, donde hemos podido guiar el reporte del mismo alcalde, Isaac Tola, quien nos ha manifestado que ha habido dos ingresos de las dos quebradas, la quebrada de Volcamayo y la quebrada de Sumarapi. Estas dos quebradas han interrumpido la carretera MO101, que es la carretera que se tiene acceso directo al distrito de Uvinas. Y ha sido interrumpida porque, como es de conocimiento, ya hemos tenido un proceso eructivo hace meses atrás. Entonces, esto ha dejado cenizas en la superficie del terreno en los alrededores del volcán Uvinas. Ingeniero, entonces, ¿el distrito de Uvinas ha quedado aislado o no? No, el alcalde ya está participando con maquinaria pesada y está habilitando el pase en estas dos quebradas. Y es una carretera departamental. Ya también se ha hecho la comunicación a la Gerencia Regional de Transportes para que tome las acciones inmediatas de seguir persistiendo esta interrupción de esta vía. Asimismo, tenemos otro lugar donde hemos tenido interrupción de vía. Hay un poco de tránsito restringido, se podría decir, ¿no? Tenemos el acceso en la carretera hacia Chojata, en el sector de Payatea. Tenemos, ha habido derrumbes y ha habido erosión de la plataforma de rodadura. Y hay tránsito con dificultad. A nivel de, ya hemos hecho también la comunicación a la Gerencia Regional de Transportes para que haga la evaluación respectiva. Y ya se le está comunicando, vamos a comunicarle en estos momentos al alcalde para que tome las acciones inmediatas y se pueda restablecer el tránsito en otras condiciones. Bien, ¿en qué otro distrito se ha tenido problemas hasta el momento? Bueno, en los demás distritos ha llovido moderadamente la lluvia normal, que siempre es característica de esta época. Estamos hablando de una lluvia que no hace daño. Todavía es la lluvia que siempre esperan los agricultores en esta época. Y para sus cultivos, tiene su... Se requiere bastante agua para sus cultivos y van a ser muy buenas cosechas. Gracias. Por cambio, ingeniero, ¿en qué distrito se ha presentado lluvias regulares? Tenemos en Yoque, por ejemplo, ayer en Yoque ha llovido desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Lluvias intensas, pero con leves interrupciones de vías. Tenemos así también en Matalaque. En Matalaque ha llovido desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y tenemos también, en los demás distritos, se reportan lluvias moderadas, las lluvias normales. Y nos vamos a una pausa comercial y regresamos con mayor información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visítanos en Avenida Circunvalación Lote 1B Sublote 1 Fundo El Gramadal Moquegua. La Negros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda 15 años y demás eventos sociales, donde encontrarás un lugar perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus amigos, colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o eventos corporativos con un servicio profesional. Contamos con espacios para alquiler, amplios salones, pista de baile, terrazas con vista al mar, parqueo, cocina para catering, recepciones, ceremonias, música y decoración. Llama a los teléfonos al 053 48 3878 o al 953 616 768. Carretera Catacata sin Número. ¡Calienta Negros! También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión Comunicando la Verdad Y a la ver 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 la Y continuamos con más información en el noticiero central de Telesur Noticias. La profesora Patricia Adams se presentó hoy como candidata con el número 2 al Congreso de la República por el Partido Acción Popular. Hoy en conferencia de prensa dio a conocer las propuestas que tiene de llegar al Congreso de la República. Veamos. Esta mañana hemos hecho la invitación para hacer la presentación de nuestra candidata por Acción Popular con el número 2, como es la profesora Carmen Patricia Adams-Terry. Es nuestra candidata por cuanto dentro de lo que es el proceso interno de elecciones, que ahora es algo que nos obliga a todos los partidos y a todos los movimientos políticos. Nosotros hemos optado por la señora de elegirla, apoyarla, porque creemos y más que creemos estamos seguros que es una buena opción para llevar adelante en parte el desarrollo de nuestra región Moquegua a través del Congreso. La señora Patricia ya radica aquí en Moquegua aproximadamente hace 30 años, tiene sus hijos, su esposo, su nieta ya, radica aquí en Moquegua, es profesora, empresaria y ahora también agricultora. O sea, en cierta forma multifacética en ese aspecto, ¿por qué? Porque Moquegua también le ha dado la oportunidad a desarrollarse económicamente. La administración de la educación, acción populista de toda mi vida. Vivo en Moquegua hace 30 años. Además de ser docente, Moquegua me ha dado la oportunidad de ser microempresaria y agricultora. Y yo, en ese agradecimiento, me siento comprometida y quiero apoyar, quiero aportar al desarrollo de Moquegua. En mis más de 35 años como docente, al servicio de la educación, al servicio de los jóvenes, he podido ver diferentes realidades, unas más duras que otras. Veo en mis colegas luchar, ¿por qué no decir mendigar por mejores condiciones laborales y también encontrarme con niños de familias que son de extrema pobreza? Moquegua me dio la oportunidad de ser microempresaria y hoy en día, a base de mucho esfuerzo, y superando un sinnúmero de trámites absurdos que encontramos en el Ministerio Público, en las instituciones del Estado. Para mí, fueron una de las trabas más fuertes que he encontrado en el Ministerio Público, en las instituciones del Estado. A pesar de que ellos deberían apoyar, deberían incentivar, para que el microempresario pueda ver realidad sus deseos. Ahora, tengo este hotel que los he invitado hoy día para mi presentación. También por las necesidades que pasé con mi familia acá en Moquegua, me vi obligada a trabajar, lograr y hacer otros posibles trabajos, como es volcarme a la agricultura. ¿Por qué a la agricultura? Porque hace 30 años que yo llegué, llegué a este lugar que es Los Ángeles. Como ustedes verán, el lugar de Los Ángeles, donde yo estoy situada, no tiene muchas limitaciones. Es así que yo me vi en críticas. ¿Por qué no decirlo de la misma familia? En decir que no se podía lograr, por las limitaciones que tenían Los Ángeles, poder ser agricultora. Y logré ese reto. Ustedes, si fijan sus miradas al frente, hacia allá, mirarán mis viñedos. Y también verán cómo hemos podido lograr esos sembríos. A mucho esfuerzo. El ingeniero Huesito Valdivieso, jefe regional de Ocinermin Moquegua, dio a conocer los trabajos que ha realizado en los últimos meses. Asimismo, anunció las actividades que desarrollará en el presente año 2020. De Ocinermin, en la región de Moquegua, bueno, tiene como misiones principales el abastecimiento, en primer lugar, de los energéticos, llámese combustibles para los autos, para la cocción en los hogares, la electricidad, el gas natural y también la supervisión de la seguridad en los, en minería, en la gran minería. Bueno, con estos fines, pues, nosotros estamos acá siempre atendiendo a las personas, a los usuarios, también dándoles algunas herramientas para que ya ellos mismos, este, se, como se dice, se empoderen, ¿no? Entonces, hoy día ya usted con su solo celular y un aplicativo, que es el Facilito, puede, por ejemplo, hacer denuncias en electricidad de alumbrado, o de riesgos, o de cobros excesivos. Y eso va directamente a la concesionaria y a nosotros solamente nos encargamos de monitorear y ver que eso se cumpla dentro de los plazos. Por otro lado, también tenemos, pues, este, el, el, un teléfono que es gratuito, 0841 800, en lo cual nos pueden llamar, ¿no? Entonces, de esa manera el público va a comprobar de que siempre estamos atentos para que, este, el servicio que a él le llegue, le llegue, pues, con calidad y a precios, a precios justos, pero sobre todo que haya el servicio, que es lo fundamental, ¿no? Entonces, en las zonas urbanas, como la ciudad, nos preocupamos, pues, de que no hayan las interrupciones, ¿no? Pero también nos preocupamos que en las zonas rurales, centros poblados, periféricos, llegue la electricidad a través de las, de las redes, ¿no? Entonces, este, eso es una, es un derecho que tienen, que tienen los usuarios y cuando no está en la zona de concesión de, de la empresa eléctrica, que es la Electrosur, cuando no está en su concesión, se interactúa, se hace trabajos interinstitucionales. Bueno, hemos llegado a la parte final de este segmento informativo y conmigo será, este, el día lunes, estaremos nuevamente compartiendo la información y en breve se viene Yabel y Cruz con Agenda Regional. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.